ok este es el vídeo número 153 del curso de flet seguimos adelante a continuación nos encargaremos de reproducir este ejemplo a ver el último que creamos si no estoy mal botón evento fue este nos falta este último ejemplo que básicamente imprime un botón con contenido que son iconos listo entonces limpiamos aquí la terminal o la ocultamos y en la carpeta elevated button creamos un archivo que se llame demo04 a ver el botón compuesto punto peye importamos flet con el alias flt desde flet importamos todos los elementos esta es la función main aquí podríamos escribir page.title dejamos ese título para la ventana haré lo siguiente crear crear aquí una función antes no una función sino el punto de entrada a la aplicación ok y podríamos hacer esto aquí sería demo04 aparece la ventana pero sin ningún contenido cerramos ahí y empezamos a codificar lo primero es crear a la página se agrega un elevated botón con estas características a ver entonces digamos aquí btn iconos entonces es un elevated botón que tiene voy a quitar esta parametrización un ancho que son 150 150 unidades de medida content y el content va a ser una fila un row ya está el contenido de la fila son iconos icon y el color pink ese sería el primero el segundo podríamos agregarlo a ver tenemos page punto at btn iconos y ya nos aparece esto observemos el botón tiene iconos varios iconos vale entonces aquí nos faltaría y colocar el siguiente icono audio track de color green ya apareció bien no debe ser una costumbre que cierre la aplicación después de eso viene otro icono es el beach access de color blue ahí está ok ok no ocultemos esta terminal e indicamos a ver este alignment es un argumento de digamos aquí space around ya está a continuación a continuación creamos otro botón btn compuesto creamos un objeto elevated botón cerramos cerramos y abrimos paréntesis ese icono también va ese botón también es parte de la interfaz de la interfaz es este bien ese botón tiene la siguiente configuración el contenido es un container que tiene estos elementos agregamos un text que diga a ver a ver a ver e indicamos aquí compound bottom y el tamaño que sea de 20 unidades otro text que diga this is this is secondary text y el tamaño no tiene tamaño sencillamente dejamos así vaya leeks object has no attribute set internal que pasa container bueno aquí me he equivocado voy a quitar esto escribamos content y pegamos es una columna como se ve en este caso cancelemos la ejecución volvemos a ejecutar así se ve muy práctico muy práctico ok y nos faltaría decirle a la columna que tenga estos dos argumentos adicionales quitamos esto y el valor de alignment sería esta cadena de caracteres que indica la alineación y este par in este par in es un atributo de container entonces dejamos así creo que ya ahí se agregan las características tiene par in tiene un es un espaciado este 5 ya está los objetos elevated botón tienen varias propiedades autofocus veje color color contienen elevation line con icon 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 color entre otras más este es el botón con un estilo vale inclusive lo podríamos reproducir reproducir este ejemplo antes un cómic escribamos aquí un botón el bide el 20 botón con compuesto control enter control p podríamos dejar hasta aquí